Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Si almuerzan, buen provecho. Esta mañana el panorama era complicado en las viviendas que anoche sufrieron las inundaciones en el sector de la colonia Andrés 1 de la jurisdicción de Ciudad Arce. Estas son las imágenes. En varias casas aún se observaba agua acumulada, como en la de Don Noel Monterrosa, quien ha solicitado la intervención de las autoridades. Otras viviendas ya no tenían agua acumulada, pero sí una cantidad considerable de lodo y arena provocado por el desbordamiento del río Agua Caliente. Los afectados pidieron a las autoridades municipales la intervención para desviar el cauce del río, pues según manifestaron, año con año sufren las consecuencias.